Hoy presentamos Semillas de Zanahoria, un libro de editorial Pupec, en el cual nos cuenta una historia de una abuela y sus nietas para sorprenderse, recordar, preguntar y compartir. ¿Lo leemos juntos? Todos los sábados, Lucía, Julia y su mamá toman un tren rojo para ir a la casa de la abuela Lila. Siempre es un día muy especial porque la mamá se va y ellas pasan toda la tarde con la abuela. Comen torta de limón y juegan con su gata Minú hasta que el sol se esconde despacio, dejando en el cielo huellas anaranjadas y violetas. Al llegar, vieron a la abuela chiquitita cuando se asomó a saludarla desde un altísimo balcón. Después se despidieron de su mamá que se iba a hacer compras y mientras la abuela ponía la torta en el horno, las hermanas perseguían a Minú entre las sillas y las plantas. Luego se sentaron en el comedor entre fotos y ovillos de lana. La abuela le mostró las madejas coloridas y les dijo que era una lana tan especial que alcanzaría para que cada una tuviera una bufanda nueva. Mientras miraban un álbum de fotos y Minú trepaba por los hombros y la cabeza de Julia tratando de sacarle sus anteojos, la abuela empezó a mover las manos tan rápido que parecía que la nana, saltando, dibujaba un arco iris azul, naranja y rojo. Y Lucía, como si confirmara un secreto, preguntó Abuela, ¿es cierto que vos fuiste una nena como nosotras? Y agregó Julia interrumpiéndola. ¿Es verdad que vivías cerca del mar? La abuela se sorprendió y los ojos y el corazón se le llenaron de imágenes. Sí, es cierto, yo nací en Mar del Plata, una ciudad que tiene un mar muy salado y un viento que sopla cantando. Te amaca de acá para allá y de tan frío pincha la piel. Cuando éramos chicos, paseábamos los domingos por la playa y en día que hacía mucho, mucho frío, yo iba con mi hermano en bicicleta hasta la costa y a veces veíamos pingüino caminando por la arena. Y siguió Julia, que de pronto sintió entre los dedos un polvo dorado tibio como la arena. ¿Tu casa también tenía un balcón tan alto? No, sonrió la abuela. Vivíamos en una casa de piedra y madera, que adentro tenía una chimenea. En el invierno, mi papá encendía la leña y cuando las brasas estaban bien grises, ponía batatas sobre el fuego. Cuando estaban listas, las pelaba y nos daba pedacitos para comer. A la hora de la siesta, siempre había silencio. Tanto silencio que se podía escuchar el canto de los pájaros y el sonido de la gente que pasaba por la calle silbando canciones. —¿Y también ibas al jardín de infantes? —dijo Lucía. —Sí, claro. Mi jardín de infantes era hermoso. Ocupaba un campo inmenso y había sido un castillo. El parque era tan grande que terminaba en una torre. Adentro de la torre había una escalera caracol por la que se llegaba al salón de música, donde había muchísimos instrumentos, cascabeles, castañuelas, panderetas, triángulos y un piano. Me encantaba la clase de música. Lo más lindo era que una vez por semana nos poníamos un delantal y abracadabra. Nos transformábamos en jardineros y jardineras. Nos enseñaban a sembrar semillas de zanahoria. Y cuando era el tiempo de la cosecha, las recolectábamos de debajo de la tierra, dijo, mientras las escenas brotaban como frutos de un árbol de recuerdos. —¡Guau! —exclamó Julia, mientras pensaba en preguntarle a su mamá si podía plantar zanahorias en el balcón de su casa. —¿Y tenías vecinos? Vivíamos en un barrio donde las puertas de las casas siempre estaban abiertas. Enfrente vivía Genaro, que era un inventor. Cuando yo tenía 10 años, fabricé un televisor y todos los días, a las 6 de la tarde, nos reuníamos los amigos y amigas de la cuadra en su casa a esperar la señal de la televisión. Y cuando llegaba, aplaudíamos un montón. Genaro también nos enseñaba a hacer experimentos y así descubrí que quería ser científica. —¡Qué divertido tener un vecino inventor! —dijo Lucía. Pero agregó entrecerrando los ojos y con tono detectivesco. —¿No había televisión y tampoco supermercados? —¿Y cómo preparaban la comida? La comida se vendía suelta. Los almaceneros ponían el azúcar y la harina con una pala en bolsas de papel. Nosotros íbamos, a la sublime, una despensa que estaba cerca de nuestra casa. A veces venía el lechero en un carro y nos dejaba enormes botellas verdes. También había panaderías que vendían panes con nombres muy graciosos, como Felipe, Roseta, Miñón y Frautita. Las hermanas se reían imaginando un pan con cara de Felipe. Y hasta les pareció que de la bufanda caían migas de pan, pero la abuela no pareció verlas. Y después, Julia, fanática del helado de menta, preguntó con preocupación. —¿Y helados? ¿No había helados? —¡Sí! —se rió la abuela. Las heladerías abrían solo en verano y se decía que en invierno los helados viajaban a Italia. De pronto, empezaron a sentir olor a quemado y la abuela gritó. —¡Uy, la torta! —y corrió a la cocina. Lucía y Julia se quedaron solas y de repente vieron que la bufanda empezaban a salir cascabeles. Un pingüino, zanahoria, panes redondos, espejitos de bicicleta, muchas semillas y hasta una ola de mar que salpicó a Julia en la cara. Muy sorprendidas y sin poder siquiera pestañear, gritaron. —¡Abuela! La abuela Lila volvió rápido y un poco preocupada por el grito, pero cuando entró al comedor vio que las agujas de tejer, los ovillos y la bufanda estaban en su lugar, como si nada hubiese pasado. Lo que le sorprendió fue que había un charquito de agua en el piso, pero las nenas estaban muy calladas mirando fijo a las madejas de lana. Cuando después de probar la torta, el cielo comenzó a oscurecerse, la lana volvió a dibujar un arco iris naranja, azul y rojo entre las manos de la abuela. Para terminar, anudó el tejido y le entregó a cada una su bufanda multicolor. Un rato más tarde sonó el timbre. Su mamá venía a buscarlas. —¡Qué hermosas bufandas! —dijo cuando entró. Las hermanas se miraron cómplices y le respondieron sonriendo. —¡Sí! —dijo Lucía, tocando los bolsillos llenos de semillas de zanahoria. —La abuela tejió bufandas. —¡Un poco mágicas! —continuó Julia, que esa tarde salió de la casa de la abuela preguntándose con qué semillas se podría plantar un árbol de recuerdos. —Te proponemos que preguntes a tu mamá, papá, abuela, abuelo, tío, tía, ¿qué recuerdan de su infancia? Podés dibujar, pegar una foto, escribir y así empezar a armar tu propio árbol de recuerdos. Colorín colorado, este cuento ha terminado.